¡Adioli! ¡La casa! ¡Muy bien! ¡Tú, tí! ¡Mandero! ¡Aquí, tí, tí! ¡Ella, pues! ¡Ella, pues! ¡Esta es el trueno encabezado por José Inés! ¡Aquí, o qué, o qué! ¡Aberaya Torres! ¡Ofalto Anote, buen compañero! ¡Adioli! ¡A Mauri, Olivia y Tony Rivas! ¡Invitamos a Luis Aguero, que va a ir por acá! ¡There! ¡Este es cuando v without equipo cafés! ¡Avea, bajes, bajes! ¡U ¡Este es cuando vio en merca! ¡Este es cuando vio en lo entero! ¡A Mil либо en takes! El reo que retira la camiseta número 7 que exigió durante toda esta pelea, el jugador a Angioli Sancarco Núñez. Amigos de todos, la camiseta de la Cunhete, el jugador de nuevo texto, que su físico contra la sábado y con su legalidad, su gran corazón, su energía, esos lances de ser, su estilo libre, su boda robada, y al igual que Pino Cabea, sacaba mucho la concentración de los contrarios del desaboncillo. Un aplauso para Angioli, la Cunhete, un de los grandes de la Cunhete.